¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que se pudran en la cárcel? Mi vida ha estado ligada a la prisión desde hace ya muchos años. Mi padre cometió un delito que en el año 2000 luego hizo que tuviera que iniciar una sanción privada de su libertad. Recuerdo perfectamente en el momento en que me dieron la noticia. En ese momento, mi vida se detuvo completamente. Meses después, en compañía de mi hermana, acudimos a visitarle. Un domingo de madrugada tomamos un trayecto por carretera de un poco más de tres horas, tres horas y media. Llegamos al centro e iniciamos un proceso que incluyó miles y miles de pasos. Entre ellos, una fila interminable bajo un sol calcinante, miles de trámites administrativos y finalmente un proceso de revisión que te roba el pudor y muchas veces hasta la dignidad. Finalmente, ingresando al centro, miles de manos intentando arrebatarnos lo poco o lo mucho que llevábamos para compartir con él ese día. personas que buscando una moneda para poder sobrevivir dentro del centro te ayudan a localizar a tu familiar entre ese mar de personas. Recuerdo verlo a lo lejos. Vestía un pantalón blanco y una camisa de rayas. Se encontraba viendo un espectáculo de boxeo amateur en un ring improvisado por él y sus compañeros. Después de un breve recorrido por el centro, finalmente llegamos a su celda donde pude conocer a varios de sus compañeros. En ese momento, pude ser testigo de lo que es la realidad de la prisión. Ese primer contacto real con lo que pasa en la cárcel fue un impacto emocional y psicológico brutal. Sentado en una cubeta en un espacio aproximadamente de tres por tres con las paredes llenas de suciedad, recortes de revistas, fotografías familiares, me senté y empecé a hacerle muchas preguntas. ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué pasaba por tu mente para hacer lo que hiciste? ¿Cómo es que tienes que pagar por protección estando dentro de un centro? ¿Cómo es que en tu celda solamente hay cuatro camas pero viven quince personas? Estas preguntas, las lecciones de vida que me dio, él en ese momento no lo supo pero ese día me dio algunas de las lecciones más importantes de mi vida acerca de lo que debía y lo que no debía hacer para finalmente no llegar a un lugar como ese. Ese impacto de esas visitas, las pláticas que tuvimos durante ese periodo me hicieron a la postre dedicarme a realizar, crear, participar en programas de prevención del delito particularmente aquellos que tienen que ver con la reinserción social y la prevención de la reincidencia y por si se lo preguntan mi padre recuperó su libertad siete años después pero nunca nunca volvió a ser el mismo. La prisión es una experiencia profundamente traumática no solamente para las personas privadas de su libertad sino también para sus círculos cercanos, para sus familiares, para sus amigos. Las personas no van a la prisión solas. Recuerdo mucho una frase que me comentó una persona que recién salía de uno de los centros penitenciarios en el país que jamás voy a olvidar. Me dijo puedes salir de la prisión pero la prisión nunca saldrá de ti. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las prisiones en nuestro país? ¿Qué pasa dentro de esas paredes de concreto? ¿En qué medida hemos crecido con un mensaje en donde nos dicen que la cárcel es sinónimo de justicia? No quiero decir que sancionar las conductas delictivas esté mal. Para nada. Lo que quiero decir es que el enviar a todas las personas que cometen cualquier tipo de delito de forma masiva a las prisiones no representa un incremento en la seguridad ciudadana. Por lo menos no en nuestro país en donde las condiciones de reclusión no son las favorables para que esto pueda realmente ser una solución. El aumento de las penas privativas de libertad se ha convertido en un método paliativo y un método populista para tratar o intentar mitigar el clamor social en cuanto a temas de seguridad ciudadana se refiere. Cada vez es más común escuchar propuestas como 200 años de cárcel a secuestradores, 10 años de prisión para las personas que roben las tapas de las coladeras, caso real en México, 16 años de prisión para las personas que realizan llamadas de extorsión telefónica. ¿Saben ustedes desde dónde se hacen esas llamadas? Exactamente, desde las prisiones de nuestro país. Existe poca evidencia que sugiera que a mayores niveles de encarcelamiento la seguridad ciudadana aumente. Obviamente retiene de manera temporal a las personas para que puedan seguir con sus actividades delictivas, pero finalmente los estudios nos revelan que el porcentaje de reincidencia es aún mayor una vez que recuperan su libertad. vayamos a puntos más básicos. Según el artículo 18 de nuestra Constitución, el objetivo real del sistema penitenciario en México es lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir. Esto a través del respeto a los derechos humanos, la capacitación, el trabajo, la salud, el deporte, etc. Es decir, las personas que van a prisión deben de contar con las condiciones y las herramientas para desarrollar habilidades y conocimientos que los lleven cuando recuperen su libertad a conocer una vida alejada de los delitos. Es decir, poderse preparar, aprovechar el tiempo en prisión para que regresen de mejor forma a la sociedad. Porque aquí hay un punto sumamente crucial que hay que decir. Las personas que actualmente se encuentran en prisión no van a estar toda su vida adentro y en algún momento van a regresar a las comunidades donde ustedes y yo vivimos. Y a todos nos conviene que esas personas puedan aprovechar el tiempo en prisión para ser mejores personas. Dicho esto, preguntémonos en qué condiciones operan realmente las prisiones en nuestro país para que esto que se comete en el artículo 18 pueda realmente ser una realidad. Bueno, según el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, hasta abril de 2023, más de 230 mil personas se encuentran privadas de la libertad en alguno de los 285 centros existentes a lo largo y ancho de la república. De estas personas, más de 100 mil ni siquiera tienen una sentencia. Es decir, aún no saben si son culpables o inocentes. De estos 285 centros, más del 40% tiene sobrepoblación. Es decir, hay más personas que el número de espacios disponibles. Y para ponernos en contexto de la cantidad de personas que existen actualmente viviendo en los centros de nuestro país, estas 230 mil personas equivalen a casi llenar tres veces el estadio azteca o a llenar ocho veces el estadio caliente de Tijuana. Entonces, si el enfoque es promover la justicia a través de la cárcel, vale la pena ver los perfiles de las personas que actualmente se encuentran en prisión en México. Voy a hablarles del caso de Pedro. A Pedro lo conocí durante uno de mis recorridos en una cárcel al sur del país. Pedro, al momento de su detención, tenía 38 años. Secundaria trunca, educación que no pudo terminar porque tuvo que trabajar, ayudar en las labores del campo para ayudar a su familia. Viviendo en unión libre y tenía en ese momento tres hijos. Pedro, detenido y encarcelado por delitos relacionados con drogas. Actividades que un miembro de su comunidad le invitó a hacer para poder generar un recurso que necesitaba para un tratamiento médico de uno de sus hijos que tenía que hacerlo de manera urgente y que el seguro no lo podía cubrir. como podrán suponer estas actividades no salieron de la mejor forma. Pedro terminó en prisión y su hijo desgraciadamente falleció. Wow, hablemos de Luisa. Luisa, 35 años, solo un año de primaria terminada, a cargo de sus tres hijos porque según sus propias palabras, su esposo se fue a buscar un mejor futuro y nunca volvió. empleada doméstica acusada de robar un reloj en la casa en donde prestaba servicio. Reloj que ella misma vio como el hijo de su acusadora se llevaba para venderlo y seguir la fiesta. Por supuesto que nadie le creyó. Historias como esta hay miles, miles en los centros penitenciarios del país. Si tuviéramos que crear un perfil con las características principales o recurrentes entre la población que se encuentra actualmente en los centros en México, este perfil sería el de Pedro y el de Luisa porque según datos de la encuesta nacional de población privada de la libertad llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, el perfil general o las características generales de la población privada de la libertad en México son personas entre los 20 y los 40 años en condiciones vulnerables, mayormente relacionadas con el delito de robo o actividades relacionadas con las drogas, con educación básica, es decir, factores como la pobreza, la inequidad social, los salarios precarios, la falta de acceso a la educación y a la salud son factores sumamente recurrentes entre la población privada y la libertad en México. Esto nos habla de todo menos de una justicia social. Entonces, si las cárceles de nuestro país no tienen las condiciones favorables para conseguir su objetivo principal que es el de que las personas aprendan o puedan desarrollar una habilidad aprovechando su tiempo en la prisión, ¿de qué nos sirve mandar a tanta gente a la prisión? ¿Cuál es el sentido de la prisión en México? ¿Sienten ustedes más seguridad ahora saliendo a la calle que nuestras prisiones están abarrotadas? ¿Sienten ustedes más seguridad de salir a pasear por la noche ahora que nuestras cárceles están a más del 100% de su capacidad? ¿Es realmente la prisión una forma de hacer justicia? Recordemos que el objetivo principal de la justicia es reparar el daño. El objetivo de la venganza es hacer el mismo daño o más al victimario. Entonces con el uso indiscriminado de la prisión estamos fomentando la justicia o estamos fomentando solamente la venganza. Tenemos que empezar a cuestionarnos acerca de la eficacia en el uso de la cárcel como una medida de sanción. tenemos que empezar a fomentar mecanismos alternativos para la gente que puede recurrir a otras alternativas pueda cumplir con su responsabilidad fuera de las prisiones. Tenemos que empezar a solicitar nosotros mismos como sociedad mecanismos que incluyan necesariamente la reparación de los daños no solamente económicos sino también físicos y psicológicos de las víctimas y sobre todo que incluyan procesos que retribuyan a la sociedad procesos de jornadas de trabajo comunitario donde exista realmente una reconciliación social. La justicia no debe y no puede ser solamente encarcelar a las personas y olvidarlas. La cárcel debe ser siempre la excepción y no la regla. Los programas de prevención del delito deben de ser la parte medular de la seguridad ciudadana en nuestro país. Tenemos que estar atentos y empezar a atender las causas fundamentales que llevan a las personas a prisión. Participar en estos programas que nos ayudan a tener más educación y atender estos temas de fondo que son la desigualdad, el acceso a la cultura, a la salud, a la educación y fortalecer los valores que tenemos como sociedad para no esperar que las y los jóvenes y los adultos cometan un delito para solamente sancionarlos aislándolos de la sociedad. La reinserción de sociedad es una tarea de todos y de todas. Ahora, cada vez que escuchemos la trágicamente famosa frase que se pudran en la cárcel, pensemos si realmente esta es una solución de fondo a la violencia y a lo que vivimos actualmente en nuestro país. Porque como lo dijo alguna vez Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Muchas gracias. 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 Gracias.